Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ven y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara, que me haga de frente Si quiere tu amor A esa que me gusta tanto en ti Como a vestir a ver tu princesa La belleza que no te hace preguntar Si siempre está dispuesta A que no te diga tú ¿Qué? Que venga, que no hay miedo a nadie Que me coja tu mesa, que me coja tu ropa Y toda tu miseria Que venga, que se juegue tu amor Que venga, que no hay miedo a nadie Que venga, que no hay miedo a nadie Que venga, que no hay miedo a nadie A esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerte volver a vivir Ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo Cuando ya no me da Que venga, que no hay miedo a nadie 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 ¡Gracias!